Con anécdotas, entrevistas, crónicas, solo aquí en El Gol Asegurado. Es un programa que tiene contenido para todos, para gente de menores de edad, mayores de edad, para hinchas, para no hinchas de la equidad, para que también conozcan un poco de la equidad seguro. Pero la idea que buscamos más que todo es que con este espacio que los hinchas conozcan, uno que es la equidad, dos, sepan un poco más de los jugadores en signos de la equidad y algo distinto que tenemos, tenemos acercamiento con los jugadores, algo que de pronto no tienen otros programas porque lo mostramos en otra faceta, la faceta humana, la faceta que también muestra el equipo de la equidad seguro, es que es en parte algo que diferencia sobre otras instituciones. Un hinchas de Santa Fe precisamente empieza a ser un programa de la equidad seguro es por la pasión que, uno, existe por el fútbol, dos, por la pasión que existe por la ciudad que precisamente me dio a nacer, que es Bogotá, y la tercera es porque me gusta el fútbol, esa es la razón de ser, porque vivo fútbol como fútbol y por mi sangre solo pasa el fútbol. ¿Por qué la equidad? Porque la equidad viene haciendo acciones importantes en el rentado nacional, ha sido tres veces un campeón, ha dejado el nombre en alto del fútbol bogotano como también en Colombia participando en zona americana y tiene jugadores importantes, está Luis Mota que es el goleador más sumo de la equidad seguro y si uno se da cuenta es una institución que apoya el talento, en parte también está apoyando y no solo eso, sino es una gente que en cada momento da lo mejor de ellos para, digamos, ser un ejemplo, no solo en el terreno del juego, sino afuera de ellos. Bueno, hacemos una pausa en esta breve entrevista y regresamos aquí en el Gol Asegurador. Precisamente la 1 y 24 estamos aquí en su programa Gol Asegurador por OYEME UJCL, la hora con puro contenido en la web. ¿A dónde queremos llegar? Sin lugar a duda a poder transmitir, porque en un partido de la equidad seguro, en la misora, transmitir una final está en los mismos camerinos. Hemos tenido oportunidades de estar en la zona mixta, compartir con los jugadores en los entrenamientos, pero pues ya estar más un poquito, un poco más vinculado con todo el equipo. Yo me siento que soy parte del equipo porque sufro sin ser hincha, sufro por el equipo porque en parte estoy ahí de lo que hablo, de lo que opino y de lo que precisamente quiero vivir. El mejor momento que he vivido con la equidad puede ser, yo creo, los partidos internacionales. Precisamente tengo que reseñar que la equidad viene en una cooperativa cuando se celebró el partido del cooperativismo contra Cruz Azul, tuve la oportunidad de ir y compartir con jugadores de talla mundial. ¿Exclusivas? Sí, hemos tenido exclusivas. Precisamente cuando llegó Néstor Otero, nos abrieron las puertas y fuimos uno de los primeros medios en tenerlo. Cuando llegó Andrés Formento, delantero precisamente de la equidad, tuvimos un inconveniente, lo grabamos, teníamos la exclusiva. Cuando fuimos a publicarla, no la teníamos. Nos tocó llamarlo y a volver a saber todo el tema de la entrevista, pero hay que decirlo, nos abrió las puertas también de la sede para tener la exclusividad de este jugador. Y sí, hay que decirlo, la equidad siempre nos ha dado cierto protagonismo. Bueno, amigos de Distrito Verde, esto es todo por hoy aquí en su programa El Gol Asegurador. Los invitamos para que nos acompañen todos los martes precisamente de 1 a 2 aquí en Oye Mujota Tele, la hora con puro contenido en la web, con la actualidad del equipo verde de la capital.